Aquí está Rossi Pasó la pelota, le queda casco Fernández Insiste River Saca Rojas, le queda Rossi Va rebotando Fernández Otra vez Milton con el centro Mano, tiro libre para River Cada vez que ataca tambalea Guaraní Tiro libre para River Se prepara Martínez Atención Gana River 1-0 Llegando a los 42 minutos La ronda le marcó En el sitio que quiere la pelota Atención con Lolo A ojo que va Lolo, lo está agarrando a Pinola Bien al centro, y está la ronda O Milton La ronda Gol De River Lo hizo la ronda, señoras y señores Convierte al segundo gol del partido 42 minutos River 2-0 La ronda lo hizo Vamos a ver Habilitado Muy libre Se despegó fácil Se hizo hacia atrás Buen centro Buen impacto Al lugar Correcto Ingresó detrás de Lolo Ahí vemos Dos contra uno Ya en el punto del penal Se desprende hacia atrás No, no cambia demasiado la marcha Sino Lolo va hacia adelante Lo acompaña Su marcador Palau Y libre Completamente libre la ronda Segundo gol de la ronda En River